Donald Trump, el primer presidente en participar de una marcha pro vida, es un orgullo, es una alegría inmensa y agradecerle infinitamente porque él celebró, celebró a todas las mujeres valientes, fuertes, dedicadas a defender la vida y como bien él dijo, a cumplir la misión que Dios nos dio a cada uno, el sacar el bien del ser humano que tenemos enfrente, defender al que no tiene voz, a ese niño, celebró a las madres, las declaró héroes, dijo también que los jóvenes son el futuro pro vida, el futuro pro familia de esa nación y quiero decirle señor presidente, Donald Trump, gracias y nosotros nos hacemos eco, nos hacemos carne de lo que usted dijo, porque somos miles de miles de argentinos pro vida que luchamos hace años para defender las dos vidas, la de la madre, la del niño y la de toda una generación por venir, porque cada niño que se mata es una generación que estamos matando, así que yo insto a todos los políticos a que se pongan una mano en el corazón y que mulen, esto sí merece ser imitado argentinos políticos, esto merece que lo imitemos, que salgamos a las calles pero hablar celebrando la vida, porque si decidimos legalizar el aborto, estamos legalizando el genocidio prenatal y esto no es legal señores, matar y asesinar no es un derecho, es un delito y las cosas tenemos que decirlas como son, por lo tanto un país que legaliza el aborto no avanza, decrece y donde se ha visto matar a un niño, condenar a muerte a una persona inocente, a una persona que no tiene quien lo defienda, nada más que sentido común, esto va más allá de la religión, por eso argentinos insto a que difundamos este discurso, estas palabras de aliento a la vida del primer presidente que participó en una marcha pro vida el 24 de enero del 2020 en Washington DC, gracias señor Donald Trump y que sigan los niños y que siga la vida y no tengamos miedo, esta es una marcha de la vida pero una marcha de la vida para valientes, no nos amilanemos, recuerden quien está con Dios es poderoso y la verdad siempre triunfa, que Dios lo bendiga y adelante, adelante con todo y seguidme en mi canal, seguidme en mi canal, compartid los videos y dale like, vale, un beso enorme.